Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más aquí en mi canal. En esta ocasión quiero compartir mi opinión acerca de dos cosas que me han estado preguntando a través de mis redes sociales. La primera de ellas es mi opinión acerca del trailer de la película de los Networkers. Esta película que está produciendo GTR, lo que es Evil Movement. Esta película por lo que sé es muy aparte de Cubera, está producida por los mismos miembros de estas dos organizaciones. Cubera al parecer no invierte directamente en esta película, es una película hecha por parte de los miembros. Y bueno, la segunda cosa de la que quiero dar mi opinión es acerca del nuevo producto que van a sacar a partir del próximo año, que es el de Sport One. Este servicio que va a ser para apostar prácticamente en deportes. La verdad, no sé cómo esté constituido, cómo vaya a ser. Solamente sé que va a estar disponible a partir del próximo año. Y que solamente para los que compran el paquete All Impact, el de 220 dólares. Y bueno, este paquete tiene también su trailer promocional, del cual lo vamos a ver, lo voy a pasar aquí en este video. Y voy a dar mi pequeña opinión. Bueno, sin embargo, yo quiero decirles que yo no soy ningún experto en estos temas. No estudié una carrera relacionada con economía, con finanzas, con inversiones, nada de eso. Sin embargo, pues tengo algo de experiencia en internet, en las redes de mercadeo. Me gustan mucho las cosas digitales. Y pues bueno, algunos de ustedes me han pedido mi opinión y se las voy a dar. Sin embargo, les recomiendo que no solamente vean mi opinión, vean también videos de otras personas, de personas más especializadas en estos temas. Así que bueno, voy a poner el trailer de la película y después de este vamos a comentar un poco. Les voy a dar mi opinión y vamos a proceder a ver el trailer de este nuevo servicio que va a ofrecer Cuber a partir del próximo año. Ya dejé ese teléfono. O sea, Pedro, no vamos a ningún lado. No me llevas al cine. Ni un regalo me das. Ya me estoy hartando, ¿eh? Te pedí que lavaras el coche y no que te pusieras a leer. Que te pase imbécil, fíjate por donde caminas o ir leyendo. Fíjate por donde caminas o nadie. Los novios de mis amigas son super cool. O sea, yo conozco los mejores lugares. Ya es momento de que yo esté con alguien a mi altura, ¿no? Además, este libro no es para ti. Te voy a regalar uno, dice, si atura en trapología, para que aprendas a lavar. Te despidieron. ¿Qué? ¡Sálte de mi casa! ¡Que te salgas de mi casa! Oye, yo estoy en una compañía ahorita que se llama Genera tu riqueza. Me está yendo increíble. Es una empresa a multinivel. ¿Multinivel? Network Marketing, sí lo he escuchado. Inclusive está en un libro. Oye, pero... ¿No es como esas señoras que venden cremitas y jabones en tandas? ¡Eh, mi celular! No, Pete, creo que estás muy mal informado. Te voy a empezar a dar un poco más de papas de asunto. Para que entiendas, sí. Ven, mira. Pero lo mejor es convertirse en... ¡Vai! Que tengas un plan B. Dicen que el dinero es difícil de hacer Pero el que piensa así solo logra perder Genera tu riqueza es la manera de Ganar dinero por medio del internet Quizá no sepas hoy en dónde estás Lo que te esperaba o hacia dónde vas Pero si te das la oportunidad Te puedo asegurar que lejos llegarás Vamos a mostrarles a sus invitados La visión de este negocio Recuerden que aquí, si sigues así Te aseguro que pronto van a ser producto De la fábrica de César Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Alberto Flores Y el día de hoy yo les voy a compartir Cómo a través de una oportunidad de negocio Que si ya más tengas tu riqueza Le dices la fábrica de César Cifras Genera tu riqueza Nos da una más sonida Vida Hoy es el momento perfecto Inviertas a mi amende En el tal movimiento Genera tu riqueza No lo pierdes más Genera más y de estos vamos a dejar Ah, sí Sí, Pedro Ya me lo han platicado La verdad es que suena muy perfecto Para ser real Ya no eres un niño, hijo Piensa en tu futuro Piensa en un trabajo que asegure tu futuro Y que después te puedas jubilar Papi Yo sé Que crees que esto no tiene futuro Fiturino GTR La fábrica De 6 cifras Es momento de evolucionar Hoy es el día para estar aquí Quiero presentarte a Pid Él es mi socio aquí en Monterrey Y esa es la persona que te había platicado ¿Qué tal? Germán Castelo Pedro Flores Pero todos mis amigos me dicen Pid ¿Te puedo decir Pid? Sí Ah, va a ser mi honor Perfecto Pid que uno que te encuentre Pero discústame Lo que hacemos en las redes de mercadeo Es que eliminamos a intermediarios Como cualquier compañía Necesitamos de ventas de clientes Para sobrevivir Entre terceros Entre publicidad Y el otro pequeño porcentaje que queda Es su utilidad Bueno, le cuesta 10 centavos Más la utilidad son 20 centavos En los otros 7 centavos Que tenemos por ahí Con un fuerte aplauso A Pedro Alberto Flores ¡Pid! 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 Solo te siguen Y algo son un malo Yo te enseño A ver cómo es este juego No lo cuentes Que brindó al mundo Atrévete a ser alguien nuevo Perdón, es como un muñeco Y hay que darle cuerda Entonces yo le voy a dar cuerda Aquí delante de todos ustedes Un aplauso para Pid Un par de indéciles Van a venir a arrastrarse conmigo A buscar trabajo, idiotas A pedirle mi renuncia ¿Qué haces? ¿Vendes mota? He desarrollado un emprendimiento Por redes sociales Un negocio de redes sociales ¿Qué vendes? ¿Vendes manitas? ¿Vendes likes? ¿Qué vendes? ¿Redes sociales? Sueños guajiros Es lo que estás vendiendo Pues sí me va muy bien ya Es que suena muy perfecto Para hacer realidad Es seguro que funciona Tengo miedo No lo creo ¿Qué te parece? Si mejor lo platicamos Yo en un momento Recapacita y mira esta oportunidad Yo te comprendo un poco Pues yo estaba en tu lugar Pero la diferencia Fue que decidí cambiar Dejé de soñar Para hacerlo realidad Bueno amigos Acabamos de ver el trailer De esta película Quiero decir En primer lugar Que hacer una película Hablando del multinivel Del network marketing Considero que no es nada fácil No es nada fácil Comunicar lo que en realidad Es este negocio A personas que son prácticamente Ajenas a todo esto Sin embargo Pues el principio De como lo Como lo plasman En este trailer Me parece Muy bien Así como que Las personas Te toman Por loco No te hacen caso Creen que Esto es prácticamente Para soñadores Que nunca alcanza nada Me parece muy bien Me parece muy bien Hasta ese punto Como están tomando Aquí en la película Este concepto Sin embargo Yo hubiera recomendado Que no hicieran La película Si en la película Lo van a tomar Como que es en sí La empresa Que ofrece Servicios Ofrece el producto Tampoco Pues manejaron Productos o servicios En ningún momento Se mencionó Que ofrece GTR Si solamente Ofrece meter gente Y dar ganancias No lo mencionaron Vamos a tener que esperar Al estreno Para ver como manejan El concepto Del producto Servicio Que ofrece GTR En la película También Pues Tengo que decir Que Que Esto Pues Quizás Vaya a abrir Las Los ojos De muchas otras personas Muchas personas Que desconocen esto Solamente Espero Que No lo exacten Exageren Como Como Exageran En sus videos Promocionales De De la Evil Life Ahí con sus yates Con fiestas en la playa Con Viajando a través del mundo Cuando Solamente se Se dedican A muchos de ellos A A meter Y meter gente Vamos a tener que esperar Ahora si A ver Completamente La película En general Me parece Bien el trailer Sin embargo Esto Esto me da La idea De Creo que no lo existe Al menos no sé Que exista Una película Acerca De Youtubers Que 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 También Es algo Más Conocido Y también Algo más Ignorado Por muchas personas Como funciona Todo esto De De la monetización Por medio Por medio de google Por medio de youtube Que También puede ser Una buena iniciativa Y Si alguien por ahí Está interesado En hacer una película Acerca de youtubers Pues Con gusto Los apoyaría De alguna manera Si se pudiera Estaría muy padre Ese emprendimiento Y bueno Pues Podría decir Que La película Está Le doy Un pulgar arriba Bueno Dos pulgares arriba Si me dan ganas De verla No sé Si va a estar Disponible Netflix En cines Cinépolis No sé La verdad Cómo la vayan A presentar Si simplemente La vayan A subir Directamente Al canal De No sé De Pedro Al canal De De Evil Movement De Cubera No sé La verdad Tendremos que estar Al pendiente De cómo se va a presentar Esta película Espero Bueno Si la quiero ver Lo acepto Y ya vamos a Vamos a analizar Un poquito Ya cuando salga Completamente Cómo es que Desarrollaron la historia Y bueno Ahora si Vamos a pasar Al siguiente Trailer Ese es el trailer Del servicio Sport One Es muy cortito Y la verdad No tengo mucho Que decir Acerca de esto Pero bueno Se los pongo Y al finalizar Les comento Un poquito Mi opinión Así que Vamos allá Nuestro ADN Es ser creadores De categoría 2015 y 2016 Fuimos los pioneros En Forex Miles de personas Conocieron este gran mercado Gracias a nuestra visión 2017 Revolucionamos el mercado De Forex Con opciones binarias 2018 Creamos la categoría En el mundo De las criptomonedas Con nuestro servicio CryptoOne Las personas Tomaron ventajas Gracias a esta oportunidad De minar en todo el mundo Asimismo Los Startups También nos pertenecen Todo esto sumado A nuestra gran academia De Cubera University Pero ahora es momento De evolucionar Y tomar uno de los mercados Más divertidos Y lucrativos del mundo Nuevamente Ser creadores De categoría Y los primeros Y únicos En involucrarse En trading deportivo Les presentamos SportOne Un servicio Que permitirá Tomar ventaja De este mercado A través de alertas De expertos En deporte Donde después De su análisis Te podrán asesorar Y decir El resultado De tu deporte favorito Ahora hacer Network Marketing Será lo más divertido Mientras disfrutas Un partido Con tus mejores amigos En cualquier parte Del mundo Podrás generar ingresos Gracias a SportOne Además Podrás tener La educación De este novedoso Y divertido mercado Con nuestra universidad SportOne Donde te educaremos Desde el nivel Más básico Para empezar Tu carrera En el mundo Del trading deportivo Fútbol Béisbol Americano Básquetbol Tennis Entre otros deportes Serán parte De nuestro estilo De vida Esto es SportOne Enero 2019 Y bueno amigos Ahí lo tienen Ahí tienen el trailer Quiero comenzar Diciendo Que La música La música De fondo Está demasiado fuerte Y la voz No sé si sea Solo yo Pero No la escucho Tan bien Como la música Se escucha mucho más fuerte Ahora Bueno Cubera Pues comenzó Con Forex Por lo que dice El trailer En 2017 Abrió Opciones binarias Y también Criptomonedas Ahí Tenemos También Lo que fue La minería De la cual No estoy Completamente Seguro Pero Al parecer Bueno Comenzaron con Minando Ethereum Y actualmente Creo ya Ya no Tiene nada Que ver Con el Ethereum Ahora Se pasaron Al Bitcoin Porque La última Vez Que intenté Checar Para comprar Un paquete De minería Ya no Me parecía Ahí Que Iban a Minar Ethereum Sino Que decía Ahí Bitcoin Y Pues No sé Que haya Pasado Supe Que las Criptomonedas Bajaron Mucho De precio El Bitcoin Cayó Y Supongo Que las Criptomonedas También cayeron De precio Sin embargo Pues Creo que aún se puede Comprar este Paquete De minería Pero Como les digo Ya para Solamente Para Bitcoin Y Ahora se quiere Meter en el Mundo de los Deportes Con un Sistema De Apuestas Apuestas Bueno Como tal Apuestas Deportivas Yo En lo Personal No lo Considero Trading Porque No estás Utilizando Como tal Herramientas Financieras Estás Utilizando Más Simplemente Estadísticas Estadísticas De Historiales Historiales De los Equipos Rendimiento Historiales De juegos Ganados Juegos Perdidos Todo eso Supongo que Tiene que ver Para Que estos Expertos Analicen Y Pronostiquen El resultado De los Partidos No sé Si Simplemente Van a Hacer Apuestas De El Gana El Pierde O Algo Más Específico Como Cuantos Goles No sé Habrá Que Esperar A Enero Del 2019 Para Ver Cómo Se Utiliza Este Servicio Esperemos Que Algún Miembro De Cubera Suba Resultados Aunque Lo Dudo Mucho Este Servicio Como les dije Al principio Va a estar Disponible Para Aquellos Que Pagan El Paquete All Impact S De 220 Dólares Trataré De De Pagar Eso Para Poder Utilizar Este Servicio Y También Irles Mostrando Resultados Me Gustaría Y Bueno Hasta Cierto Punto Si Vamos A Meternos Con Apuestas Ahí Tiene Que Presiento Que Va a Haber Más Probabilidad De Perdida De Perder Esa Apuesta Sin Embargo Vamos A Tener Que Esperar A Ver Los Resultados A Ver Si Esos Expertos Deportivos De Verdad Pueden Predecir De Manera Correcta De Manera Acertada Estos Partidos La Verdad No Se Para Donde Va Cubera Ya Pensé Que Se Iba A Quedar Ahí Con Con Esto Del Trading De Criptomonedas De Binarias De Forex Y Hasta Cierto Punto Es Bueno Que Quiera Abrirse Un Poco Más Al Mercado Pero En Lo Personal Desearía Que Cubera Mejorara Sus Servicios Antes De Lanzar Otros Como Ya Les Puse El Resultado De Diciembre Fue Una Semana Perfecta En Binarias Seis Alertas Ganadas Tanto Que Por Ahí Alguien De GTR Se Atrevió A Hacer Un Video Que Se Lo Voy A Pasar Después Lo Voy A Subir Al Canal Un Video En Donde Muestra Las Seis Alertas Ganadas E Invita Más Gente Por Lo Mismo De Que Fue La Semana Perfecta Sin Embargo Pues Porque No Nadie Entraría Si Si Estas Personas Les Mostraran Los Resultados De Cada Semana De Verdad Ok Fuera De Esto Ya No Voy A De De Hablar De Estos Dos Trailers De GTR Y Bueno Quiero Decir Que Pues Mis Videos Están Basados En Los Resultados Prácticamente Exclusivos De Este Servicio De Alertas Binarias En Cuanto A Los Demas Servicios Lo Que Viene Siendo Forex Lo Que Viene Siendo Startups Cripto Que Sea Cripto Trading Lo De La Minería La Verdad No Puedo No Puedo Hablar De Ellos No Los He Utilizado No Se Cuáles Son Sus Resultados Y Ya Van Varias Personas Que Me Dicen Que Hable De Ellos Personas Dentro De Cubera Que Solamente Dicen Que Estoy Criticando Pues Opciones Binarias Que Solo Un Servicio Que Si No Es Bueno Pues Que Utilicemos Los Demás Y Yo Les He Pedido Que Me Demuestren Sus Resultados Sus Historiales De Trading Que Me Enseñen A Utilizarlos Y La Verdad Hasta Ahorita Nadie Me Ha Contactado Que Me Diga Oye Yo Te Enseño Utilizarlo Para Que Tú Puedes Mostrar Los Resultados Y Pues Ahora Si Ya No Le De Mala Fama A Cubera Sino Que Al Contrario Le De Publicidad Publicidad Buena Pero Bueno Así Es Esto Y Pues Pienso Seguir Subiendo Los Resultados De Binarias De Los Tres Canales Y Sigo Invitando A Si Alguien Me Quiere Enseñar Ahora Si Como Utilizar Los Demás Servicios Yo Con gusto Lo Utilizar Estos Servicios Y Darles Publicidad Si Es Que Son Tan Buenos Como Dicen Espero Que Alguien Me Contacte Y Ahora Si Amigos Eso Fue Todo Por Este Video Les Repito Mis Opiniones Son Personales No Soy Un Experto Con Gusto Comparto Mi Opinión Va A Haber Personas Que Compartan También Lo Así Es El Mundo Todo Es Libre De Cada Quien Es Libre De Opinar Lo Que Quiera Así Que Adelante Escriban En los Comentarios Está Abierto Y Bueno Ahora Si Nos Vemos En Un Próximo Video Me Dio Gusto Saludarlos No Se Olviden De Suscribirse A Mi Canal Hasta Luego Amigos